El que pegó al salto, sacó el cortado 5 y venía re patada en el primer tiempo. El que pegó al salto, sacó amarillas. El que pegó al salto, sacó el cortado 5 y venía re patada en el primer tiempo. El que pegó al salto, sacó el cortado 5 y venía re patada en el primer tiempo. El que pegó al salto, sacó el cortado 5 y venía re patada en el primer tiempo. El que pegó al salto, sacó el cortado 5 y venía re patada en el primer tiempo. El que pegó al salto, sacó el cortado 5 y venía re patada en el primer tiempo. El que pegó al salto, sacó el cortado 5 y venía re patada en el primer tiempo. El que pegó al salto, sacó el cortado 5 y venía re patada en el primer tiempo. ¡Vamos! 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 Buenas, Buenas, Buenas Salvas Buenas, Buenas Salvas 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 Buenas Salvas